¿Alguna vez te has preguntado qué es la herbolaria? La herbolaria es el uso de plantas medicinales para tratar enfermedades y problemas de salud. ¿Sabías que ha sido practicada desde la antigüedad en culturas alrededor de todo el mundo, incluyendo la China, la India y los pueblos indígenas de América del Norte? Durante la Edad Media, la herbolaria fue una parte importante de la medicina europea, y los monjes y curanderos tradicionales eran los responsables de recolectar y dispensar plantas medicinales. Con el tiempo, la medicina científica moderna ha desplazado en gran medida a la herbolaria, pero sigue siendo utilizada en muchas partes del mundo, principalmente en los sistemas de medicina tradicional. En la actualidad, la herbolaria ha sido objeto de estudios científicos, y algunas plantas medicinales han sido aprobadas por reguladores para su uso en tratamientos médicos. Espero esta información te sirva. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Saludos, bendiciones.